Y luego que nos viene y bajamos una fogata ahí, señor. Pero gente muerta. Qué tonta. Espera, le pido el traje, le tome una foto. No, pero se ven preciosas. Ay, no puedo grabar nada. Y tiempo, niña. Ay, me asustan. Ya sé. ¿Alta qué? Un caballito. Ay, yo bonita, pero no se ve. No, mi amor, ¿qué es lo que me da? Sí, ya que llegamos a las 7. Ya me la metedá a las 7 porque alguien me dijo que al odio. Y yo me la metedá a las 7 porque alguien me dijo que al odio. Y yo me la metedá. Ay, yo me la metedá. No te llamas. O sea, su corte levantó antes de que se va a limpiar y todo eso. Ya lo he visto. No, 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 no. No, 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 no soy yo, no te preocupes. Ok, Edwin, Arturo, si están viendo esto, estamos de... ¿De qué? Estamos en el velorio. Y acabo de tener el pulpo. Genial. No rayos, me chocan, no veo nada. Me chocan bien. Es que se están bien. Ay, aquí ya está bien oscuro. Acá hay un montón de que aquí íbamos a dormir acá. No te se veía. Ah. Ay, espera. ¿Se pueden salir? ¿Se pueden salir? Probablemente. Sí. ¿Dónde se pueden salir? No sé que sí. Mañana, no, mañana. octubre. Quiero escribir. Quiero escribir. Escuchemos. Regresionamos. ¿Se puede salir? ¿Quiereni? No se puede salir. No se puede salir. ¿Se puede salir? No se puede salir. Es que va a ser una persona que quiera saber, en el momento de que el mundo es el que el 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 todos circulando siempre es por allí, en tu coronel no hay ni nada está por allí, vamos a quedarnos está allá, estamos ahí ahí donde encontraron una... encontraron una estela primero era una paloma muerta, solo se lo batía y lo gritó y dijo ahhhh ¿no es así, se lo batía? ok, ya entendí es que tiene una familia así de fácil te lo juro parece el primo en de hecho practican en el año el día de hoy ya no les creo yo que tengo que ir por un lado no 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 no